Vamos a condenar a la muerte de este hombre por asesinar a su gato y violar a su cisne. También por violar a su abuelita que inocentemente le dio cabildo en su casa. También por asesinar a su hermana. También porque... ya no me acuerdo. También vamos a asesinar a este imbécil por que este hijo de su madre. ¡Mátale, ya fe! ¡Cállate, con qué uno se va a matar, dime! ¡Oye, estúpido, mátale, ya fe! ¡Ya, ponte a! ¡Ya se le va a matar a uno! ¡Cállate, con un sacano! ¡Cállate, con un sacano! ¡Cállate, con un sacano! ¡Oh, quédate, quieto! ¿Qué me está hablando? ¡Cállate, con un sacano!